El Ño Ñanca El Ñanca El Ñanca El Ñanca El Ñanca El Ñanca El Ñanca ¡Gracias! 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 ¡Aguan! ¡Aguan! ¡Eventum ya yezi! ¡Aguan! ¡Eventum ya兎ña! ¡Aguan! ¡シルク! ¡Aguan! ¡Adi dada ye! ¡Anaya genera ruang kwa! ¡Waayaya! ¡Asibir! ¡Asibira! ¡Anaya genera ruang kwa! ¡Asi be! ¡Adi dada ye! ¡Aguan! ¡ Association de Yeshua va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!